A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan postia Al oído por la noche de cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan los años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' tu locura, que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy a ti hijo 24-7 Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Begirí, begirí Begirí